Hola Marco, qué gusto tenerlo aquí para que conversemos acerca de esa decisión tan importante de comprar carro. A todos nos ilusiona comprar un carro, ¿verdad Valeria? Es una compra muy emocional que involucra muchos sentimientos y es importante abordarla desde la perspectiva financiera adecuada para que no tengamos complicaciones posteriores. Sí, esa ilusión nos lleva a tener muchas preguntas que estoy segura que hoy usted nos va a ayudar a aclarar. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado, empecemos. ¿Cuáles son esos gastos inmediatos que nosotros debemos tomar en cuenta cuando dijimos, quiero el carro, ya me lo voy a comprar? Pero después de eso, ¿cuáles son esos gastos que vienen? Sí, es importante ver como todo el bosque, ¿verdad? Hay un gasto inmediato que es el primer paso, pero hay otros dos que son muy importantes. Entonces, son tres grandes grupos, los gastos fijos, los gastos periódicos y posteriormente los gastos relacionados al mantenimiento y al uso del vehículo. El primer paso son los gastos fijos, que es ese impulso que comentabas ahora, vi el carro, me gustó mucho, ya quiero ir a comprarlo, ¿verdad? Entonces, ese primer paso generalmente está compuesto de la prima del vehículo, del seguro que va a estar asociado al vehículo, porque cuando hay un crédito, indiscutiblemente tiene que haber un seguro que respalde tanto al dueño del vehículo como al banco que está prestando el dinero y algunos otros gastos legales del traspaso del vehículo, de cosas relacionadas ahí en ese primer paso que nosotros llamamos gastos fijos. Perfecto, eso me queda clarísimo, pero ahora cuénteme cuáles son esos gastos periódicos que debemos tener en cuenta. Sí, aquí esa es la parte más importante, siento yo, porque es lo que está más relacionado al presupuesto. Cuando nosotros planeamos, en términos generales, nuestra vida financiera, tenemos un presupuesto para ir a hacer las compras del supermercado, para los gastos de mis hijos, de lo que le doy a mi mamá, los recibos de luz. Bueno, entonces, un gasto periódico que se va a incorporar a ese presupuesto es el pago de la cuota mensual del vehículo. Ese es el principal gasto periódico que tiene el vehículo mes a mes, pero también hay otros que son con otra periodicidad. Por ejemplo, el marchamo. Año a año tenemos que sacar también lo que tenemos que pagar del marchamo de ese vehículo que estoy comprando. Generalmente, y es muy importante, hacer un ahorro para no tener que sacar el dinero todo completo en ese momento, sino ir periódicamente, como dice el gasto que es, reservando un dinero para ese pago que es periódico. Y también hay algunos gastos periódicos que, por decirlo así, vienen de los gastos relacionados. Para ponerte un ejemplo, el cambio del aceite es algo periódico, pero no podemos determinar exactamente la periodicidad con la que se da, porque depende del uso del vehículo, pero sabemos que lo tenemos que hacer en algún momento. De igual modo, la gasolina. La gasolina, nosotros, dependiendo de cuánto lo usemos, si vamos al trabajo todos los días en el carro, o si combinamos un poco con otros medios de transporte, eso también nos va a dar como una periodicidad diferente y tenemos que contemplarlo en el presupuesto para no desbalancearnos y vivir felices, que era el primer punto que decíamos, ¿verdad Valeria? Cuando adquirimos un carro, la idea es que él sirva para nosotros y no que nosotros estemos a expensas del carro. Entonces, el fin último es que toda la familia o todos los que se monten en ese carro tengan como una alegría, ¿verdad? De disfrutar de ese carro y no una atención. Claro, así debe ser. También este tema, todo lo que me decía, me puse a pensar que está ligado definitivamente con el presupuesto. ¿Qué cosas debemos contemplar nosotros en nuestro presupuesto cuando tomamos esta importante decisión? Sí, ahí viene el tercer grupo que nos faltaba, que eran los gastos relacionados. Y es generalmente donde la gente se empieza a desbalancear cuando nosotros creemos que solamente son esos dos primeros grupos. Bueno, pago la prima del carro y la mensualidad y listo. Y no, ¿verdad? Resulta que también están reparaciones, si le quiero hacer cambiar las llantas, que también se desgasta, la batería. Todos esos, ese grupo de gastos relacionados tienen que estar claramente establecidos en un presupuesto porque es desde ahí donde nosotros tomamos realidad si nos alcanza o no. Hay veces puede ser muy triste, ¿verdad Valeria? Puede ser que nosotros al término de haber hecho todos estos números, digamos, no, la verdad es que con lo que tengo yo de ingresos y lo que puedo destinar para el carro no me alcanza para lo que quiero. Y tenemos que tomar una decisión. Hay veces la decisión es, no es el momento, me aguanto un poquito las ganas, pero es preferible tener, como te decía al principio, una vida financiera saludable a estar llenos de cosas y no tener cómo pagarlas. Claro. Bueno, pero si a mí el presupuesto no me alcanza, yo creo que la ilusión no se puede acabar, ¿verdad? Yo creo que todos queremos como el carro. Entonces aquí más bien le pregunto, ¿qué podemos hacer si el presupuesto no nos alcanza? Es un abordamiento muy bonito porque si llegamos a esa decisión de que no nos alcanza, no todo está perdido, digámoslo así, porque todo este análisis que hicimos previo, el planeamiento, el presupuesto y solamente tomar conciencia de que no nos alcanza ya es el primer paso a la acción siguiente, que es, bueno, ¿qué hago? ¿verdad? No quiero perder la ilusión y quiero tener un carro. Entonces todo eso, ese trabajo que yo ya hice de cobrar conciencia de los gastos, de todo eso, lo puedo transformar, por ejemplo, en un ahorro, porque pueda decir, bueno, tengo X monto y me hace falta este porcentaje, un 20, un 30%. Bueno, ya sé cuánto tengo que ahorrar para completar esa parte que me faltaba y ahí empezar ya a darle como más vida a ese sueño. No dejarlo ahí, sino decir, bueno, ya avancé un buen poco y ahora con un objetivo en mente es más fácil ahorrar porque ya ahorrás pensando en el carro específicamente y ya sabes el monto que te hace falta para poder llegar hasta ahí, ¿verdad? Entonces no es un tiempo perdido, ni un deseo ahí abandonado, sino más bien revitalizado y que podemos retomar desde un punto más avanzado del que teníamos al origen. Perfecto. Bueno, Marco, asumamos que yo tengo la prima para comprar el carro, pero no es solo la prima, ¿verdad? ¿Qué cosas debo tomar en cuenta para solicitar ese financiamiento del resto del dinero que me hace falta para poder comprar el carro? Sí, ahí la palabra clave es pregunte, ¿verdad? Eso es como algo obligatorio cuando yo voy a solicitar un crédito, porque hay tantas cosas, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener en cuenta el plazo, la moneda, la relación de cuánto voy a dar de prima, ¿verdad? Porque a veces podría aumentar, disminuir, dependiendo. ¿Qué sé yo? Todos los gastos asociados del seguro, de algunas comisiones, ¿verdad? Dichosamente ahora es muy clara la información bancaria en cuanto a todos esos detalles. La tasa de interés, ¿a qué momento se me vuelve variable? Por ejemplo, la tasa de interés y tener una referencia, hacer una investigación. En el mercado hay mucha información. Ahora nosotros podemos saber en cuánto está la tasa prime a este momento, a cuánto está la tasa básica de este momento y ver un histórico y con eso poder, con toda esa información, poder hacernos una mejor idea. Y volviendo a la palabra clave de preguntar, no está de más cualquier cosa, ¿verdad? Porque generalmente puede ser un terreno desconocido, especialmente si es la primera compra de un carro. Entonces, es mejor preguntar y quedar evacuadas todas las dudas que podamos tener al respecto. Bueno, yo tengo otra pregunta. Usted dice preguntar y yo tengo una pregunta. Estoy segura que todos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Qué es mejor comprar? ¿Un carro nuevo o un carro usado? Sí, yo también me la hice. Todos nos la hacemos como dice usted bien, Valeria. Y depende de cada circunstancia. La respuesta es, cada persona tiene su propia circunstancia y va a determinar qué es lo que más le conviene. Ahora, estábamos hablando aquí detrás de cámaras antes de iniciar de qué conviene más, ¿verdad? Dependiendo la familia que tengo, X carro o X otro, ¿verdad? En cuanto al espacio, en cuanto a lo que yo tengo que meter en el carro. Así, cada persona va a tener un contexto especial. Entonces, ahora se está limitando todo mucho a si es un carro nuevo o un carro usado, ¿verdad? Porque hay como esos dos grandes mercados. Pues cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Podríamos decir que el carro nuevo, vas a tener la tranquilidad de que al venir nuevo no ha sido usado, usted lo va a estrenar. Y eso le asegura de que todas las piezas están en perfecto funcionamiento, de que no va a tener, en teoría, problemas y va a tener una garantía más amplia porque el carro precisamente está nuevo. Sin embargo, hay un mercado secundario. Esto de los mercados de los carros, perdón, seminuevos, que también tienen muy buenas condiciones. Todavía tienen ventajas en cuanto a un buen financiamiento, pero implica otras cosas, ¿verdad? Frente al carro nuevo, bueno, ya está usado. Puede que tenga algo que arreglársele y entonces tenemos que tener eso en mente. Pero nuevamente, depende mucho del contexto de la persona que lo vaya a comprar. Bueno, definitivamente, con todo lo que Marco nos comentó, nos terminamos de convencer la decisión tan importante que es la compra de un vehículo, ya sea usado o nuevo, la decisión que tomemos, ¿verdad? Definitivamente no hay que dejarnos presionar, hay que tomarlo con calma y ver qué es lo que más nos funciona a nosotros y a nuestras familias. Hay que asesorarse muy bien, definitivamente, y preguntar todo y no quedarse sin ninguna duda. Así es, Valeria. Hay tres partes involucradas. Nosotros, como comprador del vehículo, el vendedor del carro y quien nos está brindando el financiamiento, en este caso, el banco. Entonces, tienen que haber preguntas en todas las direcciones. Y el origen de las preguntas soy yo, como comprador del vehículo, tanto a quien me está vendiendo el carro como a quien me está dando financiamiento, cada uno con sus variables, ¿verdad? Obviamente, del carro, cosas técnicas que también yo necesito saber, que no me lleve sorpresas posteriormente. Y al banco, cosas también relacionadas al financiamiento, que esté bien claro cuando cambia la cuota. Todo esto que conversamos anteriormente. Porque como, volviendo al punto que tocamos al principio, la idea es tener una relación saludable en todos los sentidos. Financieramente, que esté yo tranquilo de que voy a poder hacerle frente a los pagos sin tensión nuevamente. Que mi familia viaje segura, por ejemplo, en el carro, ¿verdad? Que haya tomado una buena decisión en cuanto a eso que buscaba. Y que todos nos reunamos en el vehículo y que pasemos un momento lindo, ¿verdad? En realidad, el vehículo es un medio, ¿verdad? Para poder disfrutar de paseos, de momentos, de actividades, qué sé yo. Entonces, tenemos que verlo así y tenemos que tener una conciencia clara de para qué nos va a servir, cómo lo voy a usar. Y teniendo todo eso claro, todo lo demás se facilita. Nosotros recomendamos buscar plataformas como Mis Finanzas en Casa, que es una plataforma que ofrece la vivienda para abordar todos estos temas, crear planes de acción, tener tips del manejo financiero saludables y así que se nos facilite todo el proceso que está relacionado. No solo esa primera decisión, nuevamente, y recalco en eso, que no dejarnos llevar por el impulso o la presión que ahora usted comentaba, sino también de tener planificado ese primer momento y todo lo que viene después para que no tengamos arrepentimientos a lo largo del tiempo en el que estemos pagando el vehículo y que el vehículo esté con nosotros. Muchísimas gracias, Marco, por toda esta información. Queremos invitarlos a todos a que ingresen a nuestro portal financiero misfinanzasencasa.com Sí, ahí va a encontrar muchos más consejos adicionales al de compra de vehículo que acabamos de ver y la idea es que puedan estudiar todo esto para tener una vida financiera saludable. Bueno, invitadísimos todos y muchísimas gracias, Marco. Fue un placer. Encantado. ¡Gracias! 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 Gracias.